teniendo en cuenta nuestros problemas con las tecnologías y los cables esas cosas vamos a intentarlo vamos a intentarlo y mami y mami persa digitalmente ahí estamos en el cable hola qué hay buenas noches al final hemos tardado pero vamos como siempre y vamos a ensayar el tema y nos equivocaremos como siempre pero no hay letra esta vez está sin trampa está bien colocado que veis bien no voy a contestar darle al me gusta y eso es aquí el nivel vale por si hace falta si hay que darlo porque se dedicará a la king con el nivel vamos ahí saciona vamos ahí en la caleta de barcos yeah desde el west coast último ensayo del año soy líder de masa se me agotan las entradas las entradas las ideas los recursos las palabras más mis cojones porque yo lo produzco porque yo porque yo porque yo de qué te hablaba soy como lenin mojando madalina soy la genesis de manuela carmena soy el gafa el cargo el melena el oreja el chino el cabeza y que más yo y venga yo que si yo que sin mí además de pedestas he creado un peligro las masas más clama me quieren me aman la masa de hojardres y en su traje soy la papada papada de jesús y a uno de mi grupo lo cogí me lo comí bajo palio con saeta bis esos ají no hay quien me gane jugando al bis soy una gamba blanca pero pera por ganda soy el que vierte el armíbar en la tarta soy el bote de suavizante de alf soy la piriñaca de la caballa de alasal soy como el mao como el mao se dulce y una clase de persona que no como soy el huevo gigante de villavestú soy del pulso y púa que vuelvan la u soy el mejor comercial de mí mismo a las 4 me llamo del móvil al fijo lo cojo descuergo me vendo me compro y tras la operación sigo el auto bombo veo mucho cine mi mirada es fotograma soy un escudo un logo un holograma tengo dos cabezas soy enrique llana la gente me dice ole mis bucanas yo no programo mi vida va por cama si me vacila yo me subo por la rama soy tu almohada cuando te vas para la cama soy el cartel de romancero del que dama a mí no me echa cojones la oms soy doble pletina pero con auto reverse algunos ya me llaman el nuevo pero es de mente soy el que viena el que te guía quien también soy un galán con galón y un gurú tienes perro gato yo tengo un yo soy el que portó y sostuvo la cruz soy el que actualiza la web de mi gurú soy cordelito del pan bimbo yo soy la boca las orejas la nariz y soy whisky soy dominic whisky no fue a san fui yo de wiki pariente del isman en el olimpiado es el siski mi pinguiti whisky soy el del medio del tos de los limbisky yo soy el buen hombre pero venga vale va no venga nada de mí nunca os describí a mi miembro viril ves que mi ego los reparto entre dos me digo a mí mismo y él e e Eres. Ahora, por ahí está la carretera de Volga. Eres. Bien. El eres. Tú que es lo que eres. Te crees calmar. Si no llega más jueves. Si debes de beber. No debes de beber. Eres lo que queda hasta la hora de comerte. Eres el defensa central de lo tomo. Eres un romano yugo de leseomo. Eres el que sube el precio, los agonó. Eres lo que suelto en lo harto de tono. Eres el mío, te de esta pata de mamona. Eres tete de la curso de Andalona Eres japanese diciendo la pelona Diciendo la pelona, diciendo la pelona Eres el capata de la virgen armatosa Eres la peor compañía para almorzar Eres una pomada de aceite de colza Eres el costurero y sastre de la cosa Eres el que puso el nombre a Topo Tamir Eres José Merced diciendo mami Eres un cartel en diciembre de Camín Eres un cartel en el sector de Rosa Palín Eres más triste que un poppeñe de Limón Eres el que le quitan los blancos al jamón Eres garzón marcando sus bemos Eres lo que eres Tú que eres de Podemos Eres jolenful como la perilla del guachi Eres una maceta, un mini, un cash Eres mi cara sin haber dormido Eres una amiga en la esquilla con mi tío Eres más difícil que tener un cariño y un trabajo Pero que plancha la sábana de abajo Con Pes y Pablo, con Pes y Pablo Eres toda acera que me salen los oídos Que por tu culpa generan los pitidos Eres unos no gastando sin encendío Eres el ere que provoca los despidos Eres como Chechu en médico familia Eres como el pico portador de ensaladilla Eres como abstracto en los mundos de Yuppie Tú no tienes amigos, solo Fanny Rookie Eres una ración de suerte al Coca-Cola Eres un tú quien eres en vez de un ola Eres el que inaugura y clausura la ola Eres que a ti de así en el seno de la pócola Eres un títere Eres la Tere Eres el niño en la concha de Paco Gere Eres un audio de Javi Mazo Eres un asado de Faso Eres el boquete de la nariz de Feijó Eres en tono de expectivo un español Eres de la Oti pero del ascenso Eres como el pienso de la perrita laica La pecha hasta el coño del percio estaba harta Eres un gato persa suave de Timotei Eres el que teñía al cantante de Gindey Eres Socarral Eres de arroz largo Eres la cortinilla que resiste Eres un cargo Eres un anuncio de evitarle un oargo Eres saturado de decir Porque lo valgo Eres un bastoncillo Eres el que te calla y después te quejas Eres un cara, un cara polla vieja Eres lo que diga ahora es pareja Eres un artículo primero en los debates Eres un Ea Del tomate Eres fulano También vengano Eres un grano en la cara de casano Eres un salame Eres un penaya El que se gasta su cerdo con mi valla Eres un radar cuando se pone en raya Eres un huligán grandeando valla Yeah Volvemos a los hoy Volvemos a los hoy Volvemos Que nos quede unos pocos Yeah Yeah Ahí Soy oficial de Argo De primera Soy mollete Pero antes ¿Qué era? Soy la crema del huevo de la palmera Soy bonobús con sardo en la cartera Soy la franja roja en la elástica del Ajax Soy al ras como al rocío sarta en la valla Soy fari mosquera en noche de falla Quiero la mojarra, la dorada, la caballa Soy la coquina que se abra ante el vapor Soy mascleta y la fallera mayor Soy julandrón con tón pero sin son Soy el bocadillo de tortilla en la excursión Levito te explico y tito Soy rico Me gusta añadir a la hora unirico Soy catetocrático en lo del tricotrico Iba pa' mi toy y no llegué ni a quinico Soy gorgorito de la gárgara de Cagarin Soy el que iba por tabaco A Stalin Soy el utillero de la selección de Mali Soy el community manager Del pali Soy Valencia, Albertini, Filippo Gali Soy el que dice Arras En el rally Soy un shangui de pollo de Burger Lali Soy el leche, el foglia, el bari Soy xulo, voy sobrao, vuelo lúculo Soy un ciclo de mamado pa'l músculo Soy el primero que dice esto Soy un culo Soy la bocina post Soy el que sabe del FIFA todos los trucos Soy el más guay, soy del disuco Soy el día libre del mes del shikuko Soy el fichaje político Soy un matinazo y a mí me mola un mazo Soy el raperazo y capatada de mi paso Soy la mollada, la suerte, el braguetazo Soy falocéntrico, soy del mamazo Soy el culpable de huertarte de un basón Soy pregonelo y del patrón de San Sansón Soy ligamento, menisco, soy el tendón En una sartén, yo sería el teflón Soy la patilla de gafa de Jordi Hurtado Aquino Parque, soy permanente vado Soy un paquete parpecho de educado Soy barbero en barbería de barbado Soy más importante que el resto de la gente Soy el que avisa si esta noche hace relente Soy el que mea pa' marcar en tu subconsciente Soy el que vuela sin tirarse en parapente Soy el que se acuesta en lo harto un pedestal Soy el que cobra los impuestos a Satán Soy el que financia la web de Rafa Pal Soy el que pronuncia la palabra transversal Bueno, espero que haya gustado Saludito al caleta Saludito aquí a la tata La tata La tata La ocultona Bueno, y ahora en breve Después vamos a un brindis directo Mientras vais asimilando el tema Vamos a subir por la botella y ahora brindamos Venga Bueno, aquí está el brindis Brindis oficial El final de 2016 Nuestro nivel Para que todo el mundo vea que tenemos un nivelazo Bien fresca Sí, que sí, que sí, que es el discurso Mira, pues todo guapo Bueno, nivelazo, ¿vale? Gordo, ¿eh? Bien nivel Yo, 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 te he cogelado y todo Vamos Un brindis con Kava Kava Cesión de nuestro amigo Jordi Pujol Lizana Al que... Estamos moviendo guapa la casa al caleta Y ahora es alfombrero Alfombrismo no Alfombrismo todo es brillado, nela Aparte un vaso, ¿no? Vamos, ¿eh? Esto me parece un sorbete de Kava Y por no decir otra cosa Por no decir otra cosa Mira, por ahí está ¿Y yo esto de... ¿Dónde lo he hecho allá? Paco diciendo que qué nivelazo Que yo, que tenemos teléfono al revés otra vez Espérate Sin quedar el botón Que ha sido culpa mía Yo que es Bruce Nature Bruce Nature puro, ¿eh? Bruce Nature Buena mierda Bueno, va a esperar que se conecte alguien Para brindar con... Desear algo Carajo Ahí está ¿Quién es? No, no, no Es OneFable Bueno Nada, feliz 2016 Que 2017 sea tan bonito Y mira, nos está viendo uno Dos ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, vamos allá Aospera cinco Aospera cinco Tres, uff Eh, eh, eh Venga, carajo Parla ahí ¿Quién es? Decir cosas Cuatro, ¿eh? Eh, 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 eh Bueno, aquí está Lugo Que nos hemos presentado, Lugo Señores Ahí Hueso Privilegiado Ahí están los cinco Vámonos Ocho, ¿eh? Eh, eh, eh Diez Eh, eh, eh Ya tenemos más audiencia que... Ocho Televisión Arro Que Televisión Venga, bueno Están los rindos ¿Qué tal a todos? Señores Peliaño Venga Ajá Se nos ha congelado un poquito el cava, gordo No todavía, eh Gran y guada Está bueno, picha Gracias, Jordi Está bueno Todavía queda algo Thank you Este primer cava que nos amen coge la cara al verlo, ¿sabes? ¿Quién está liándose un canuto? Ahí está, ese canuto de fin de año ¡Aro, pones! Hacerse cosas ¡Vamos! ¿Qué hacemos? ¿Ocho en la entera? ¿Otro vasazo? Bueno, ¿hay algo que anunciar? Bueno, eh Anunciamos Que... ¿Qué sé? Bueno, ya hasta enero Pues no nos veréis más en directo Ah, no, bueno Aprovecha Hasta el año 2017 Nos volveremos a A las carreteras A los escenarios A los lugares Iba a venir Ana y Gartiburu Con Ramón García Con Ramón García Pero Han cogido un atasco ahí Del carajo En Romerío Ahí estamos Entonces En el cementerio Que nada, que nos vemos Que llamarnos Va a tocar por ahí El 2000 A partir de marzo Estamos nosotros disponibles Tenemos Yo qué Argo Y nada Eso Y un cantazo a ETA Y... Eso ETA Y con mi valla A Alicante Pues llámanos Para ir a Alicante Carajo Vamos a ir a Alicante Aro, pero pagarnos, cojones Lo que juegue el Hércules Atalaya Nos vemos el 21 en Atalaya Eso vendés Claro, nos vemos el 21 en Atalaya Es verdad En Vallecas Es el único concierto que vamos a hacer En el parón biológico El 21 de enero Porque nosotros en enero Estamos viendo el Coac Pero como el 21 Empieza el 22 Por el 21 vamos a ir a Madrid Vamos a tocar allí Por quien quiera acercarse Una semana antes Poniéndome aquí Salgo cabezón Bueno, carajo Que ya está, ¿no? Está bueno, ¿no? Algo más Algo más Cabeza Y está jugado Cantelli Con la cabeza Y siendo que le gusta Nada, pues Salud otra vez Y nos vemos El año que viene Viva la tecnología Y la Y las cosas Macro comunicación ¿Viva la tecnología?